Eres lo que siempre anhelé, lo que siempre desee, lo que tanto yo busqué Eres quien me dio a mi corazón, el motivo y la razón, de adorarte con pasión Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado Y las he encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido Me lo has cumplido Quiero cada día exagerar, en mi forma demostrar, que te amo sin final Quiero todo el mundo recorrer, y contar a todos que, que te deben conocer Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado En ti la has encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido Me lo has cumplido Tú eres el centro de mi pensamiento, mi mejor amigo en todo momento Qué bueno haberme encontrado contigo, la vida sin ti no tiene sentido En ti la has encontrado, mi mejor amigo en todo momento Comenzar y sin ti no tiene sentido Gracias.